Televisión 3 pone fecha a la segunda edición de Con una importante baja en el jurado. Televisión 3 ha puesto ya fecha de estreno a uno de los programas revelación de la temporada pasada. Se trata del talent musical Euphoria, en el que 16 concursantes compiten por ser elegido como el artista más completo de Cataluña. El programa presentado por Miki Núñez y Marta Torné regresará a la parrilla televisiva el próximo 10 de marzo. El canal autonómico emitirá el jueves 23 de febrero y el 2 de marzo, a las 22.45, dos programas especiales en las que los espectadores podrán ver el casting final y así conocer a los nuevos participantes. Estos serán elegidos de un total de 2,300 aspirantes, cifra que dobla a la del año pasado. De los 25 finalistas, solo 16 llegarán a la gala inicial de la nueva edición del formato. La actriz Marta Torné y el cantante Miki Núñez, conocido tras su paso por OT 2018, volverán a ser los conductores de las galas. Sin embargo, se producirán algunos cambios entre los coaches del programa y en la mesa del jurado. Paula Malia se incorpora como coach de interpretación, mientras que la cantante, compositora y pianista Clara Luna, será la nueva coach de voz. Por su parte, Daniel Anglés volverá a ser director artístico. Poniéndose al frente del diseño de las actuaciones, y Albert Sala ejercerá de coreógrafo tras haber elegido al cuerpo de baile del talento a través de su spin-off Euphoria Dance. Habrá cambios también en la mesa del jurado, que volverá a contar con los cantantes Lil Dami y Elena Gadel, OT2. No obstante, el actor Marc Clotet causa baja y abandonará el formato en su segunda temporada. De momento, Televisión 3 no ha confirmado la identidad de la persona que ocupará su silla. La cadena catalana ha hecho también algunas modificaciones en su plato para darle mayor espectacularidad a sus galas en directo. Que en esta edición serán así desde el principio. El estudio pasará ahora a tener un aforo de 250 personas en el público y los espectadores podrán votar a través del app del programa de Televisión 3 desde su comienzo.